Hay que agradecerle tantas cosas a Canal 13, primero que me haya permitido estar acá. Bueno, partamos por ahí. Segundo, que le haya permitido a la Carola también estar acá. Y tercero, que nos prestó la escena a José Miranda, muchas gracias. Que no lo conozco personalmente, pero bueno. Bueno, veamos la escena, y yo creo que es una de las escenas, yo sé que a lo mejor es la Carolina otra vez, pero mira, para nosotros es un clásico de la dramaturgia. Me emociono, me emociono porque la voy a ver con quien la grabó. Espera, ¿me hace cuánto que nos la ve a la escena? La he visto varias veces, pero últimamente no me ha tocado. Después nos cuentas cómo se grabó, cuánto duró la grabación, todas las dificultades, para la escena que determinó el destino de uno de los mejores personajes de las telenovelas en Chile, Nisse, la enfermera ambiciosa que luego termina transformándose en un ángel al final de la telenovela. Creo que a él no le gustó mucho verme feliz. Por eso es que siempre me dio tan poco, y ya quiere ayudarme. No digas eso. No te vas a morir. Quiero decir... Que es muy bueno, Marta. Pero estamos recién empezando, Nisse. Yo te voy a dar mucho amor, te lo juro. Yo sé. Te amo. Repítelo. Te amo. Puedo... Pedirte una cosa. Lo que quieras. Apoya... Tu labio... Sobre lo mío. Despacio... Despacio... Hija y mi hijo, mi amor... Hija y mi hijo, mi amor... No se está muriendo. Agarra... Señorita, perdone... ¿Qué siéramos alguna información? Porque hace tantos datos... Ustedes no saben. Es una niña. La concha... La concha... ¿Viste? Qué sé que es, ¿no? ¿Temos cenastro también? Ay, sí. ¿Sí? Es que imposible, no, Diana. Es que está muy bien lograda la escena. Es que... Muy bien lograda. Hay tanta alma, tanto puesto ahí... Que... Que pareciera que realmente todo fluyera, ¿no? Mira, fue una escena que se hizo una sola vez. Se le pidió a cada uno de los técnicos y de las personas que estábamos ahí, que fue un grupo muy chiquitito, que hubiera un silencio y un conecte con esa escena muy único, muy especial, con mucho respeto y con mucha conexión. De, de... Pero, Carola, cuando tú recibes, porque, a ver, no solamente la escena está magistralmente bien lograda, sino que la muerte de Nice como definición de la historia fue un golpe para la pública, porque uno... Es primera vez que uno ve a una heroína... Morir. Morir. Entonces... Y ser castigada de una forma tan radical. Cuando tú recibes el guión, o sea, el libreto y lo ves, no te... ¿Cómo se va a morir Nice? O sea, no puede ser. ¿Por qué? Perdonémosla. Si la hemos querido durante toda la... Sí, cometió errores. Es humana. Pero antes de Ángel Malo, los finales de las teleseries eran... Los buenos eran premiados y los malos eran castigados. Espérame, y no solo eso. Las heroínas no tenían cuota de maldad antes de Nice. Por eso Nice fue muy importante como personaje, porque como tú dices, era humana. O sea, hacía cosas malas, pero era la heroína, al fin y al cabo. Sí. Y además se justificaba. La gente lo justificaba porque lo que ella hizo fue por amor. O sea, un amor tan... O sea... Bueno, y esa vez me acuerdo que cuando hicimos la escena, te produjo... Mira, se produjo una especie así como de silencio sepulcral. Fue una cosa así de una mística, algo... Se produjo algo muy, muy especial. Le hicimos solo una vez. Solo una vez. Sin corte. Nada. Nos dejaron fluir. Oscar en ese momento nos dijo, ustedes ya tienen el personaje. Jueguen, claro. Ya tienen su conecte, ya están... O sea, hagan de esta escena lo que ustedes quieran, lo que les nazca. Y te juro que bastó que nos dijera eso para entregarnos la media mochila, la responsabilidad de decir, guau, esta escena tiene que ser única. Y fue única. Hasta el día de hoy es una de las escenas más recordadas de la serie y de verdad es que me hace sentir muy, muy orgullosa. Además, tú eres chica. ¿Qué edad tenías? 18, 19. Yo tenía 19 años. Estaba recién... No, 20. Estaba recién esperando a mi primer... O sea, a mi segundo hijo, a Miguel Ángel. Y le puse Miguel Ángel por Ángel Malo. Mira, voy a contar un... Lo puso Miguel Ángel por Ángel Malo, qué lindo. En ese tiempo, mi papá trabajaba en Canal 13 y el día que terminó Ángel Malo, mi mamá lo fue a buscar al canal y mi papá no estaba listo. Entonces, le dice a mi mamá, espérame que termino de hacer algo en la oficina, siéntate, ve el final de la teleserie, mientras yo termino. Y mi mamá vio la... El final siempre me cuenta, lo vio en el canal, digamos, y termina la teleserie. En ese tiempo, en prensa estaban todos los teléfonos... No es como ahora, estaban los teléfonos así. Sí, chicos. Entonces, mi mamá... Empiezan a sonar los teléfonos, ella estaba como en el lobby, no sé cómo decirlo, donde se entraba a prensa, ¿no? Donde estaban los teléfonos y llamaba a la gente, mi mamá. ¿Cómo es posible que la hayan matado, tal, por cual? ¿Qué se han imaginado? Cuando mi mamá ayudó a la secretaria a contestar los teléfonos. No te puedo creer que estuvo tu mamá ahí en ese momento, si dicen que fue caótico. Porque la gente empezó a llamar y a alegar y a decir, pero ¿cómo es posible? Escuchen, escuchen a mis niños como está llorando. Mandaron coronas de caridad. No te lo puedo creer. No, si fue un suceso. Sí, yo me acuerdo perfectamente, no sé qué habré tenido yo ahí, pero ¿qué año fue? 86. El 86, claro, yo tenía nueve años y lo tengo patente, patente esa escena maravillosa. Pero es que en esa época nosotros solíamos sentarnos a tomar una cita a esa hora, compartir en familia y ver la teleserie. O sea, no existe el bombardeo que existe hoy día con las redes sociales y todo esto. Entonces, era el gran panorama del día y era de lo que se hablaba al día siguiente. O sea, si no la veía y estaba ahí, fuera de... Don Jaime, lamento decirle una cosa que no me mira así. Lo están llamando de prensa, se tiene que ir. Ve que tiene cosas que hacer, lo entiendo perfectamente bien. Sí, tenemos que ir a prensa. Don Jaime se va a ir con angustia. ¿Pero les puedo contar algo? Sí. No sé si pueda, bueno, pero ya me la sé. Sí, ¿por qué? La teleserie, por primera vez esta teleserie la tiene HBO Max. Sí, HBO Max compró la teleserie. Pobre novio. Sí. Sí. Pero no te lo puedo creer, en serio. Por lo tanto, va a poder ver la teleserie. Va a poder revivirla. Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. Si venga una maratón. Don Jaime, ¿le quiere decir algo a la carola antes de partir a prensa? El deber lo llama. No, no, es que la verdad es que yo no tengo palabras para decir, pero solamente felicitarla como una gran actriz, Selena. Nada más. Muy bien. Gracias, bailarón. Muchas gracias, don Jaime. Nos vamos a un consejo y a la vuelta estamos con todos los secretos de la joven. Oye, nos pega que meteorólogo hoy día, pues. Sí, pues mañana. A pieza. Ya, que estés muy bien. Nos vemos. Chao, carola. ¿Volvemos con la carola? Rellenos con manjar. Ingredientes. Dos tazas, Selena. Marquitos, tranquilo, tranquilo. Pasa, pero ¿cómo se te ocurre robarle el cuaderno de recetas a tu propia madre? Marquitos, eso es muy feo, muy mal. Si queréis recuperar este cuadernito, lo primero que vais a tener que hacer es mantener harta distancia social con la venezolana. ¿Ok? Oye, ¿tú te acordás de que yo tenía un cuaderno donde yo anotaba todas, todas, todas mis recetas? ¿Lo habéis visto por ahí? No. ¿Sí o no? La Vilma, la Vilma, la Vilma. Tanto con la Vilma que la ha atado. Porque por la Vilma, por serle leal a ella, la Vilma, me dice como que aquí no hubiera pasado nada y me arrepiento porque ella fue bien vaca conmigo. Ah, ya, como... Conmigo habrías sido mucho más feliz. Ya, 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 vete y córtala, querida. Porque yo te gusto. ¿Y vos sabés? ¿Qué? Vos me decís, upa. Y yo digo, chalo, pa. ¡Ah! ¿Qué te crees? ¡No, pa! ¡Mira lo que hago en tu negocio! ¡No, no, 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 no! ¡Espera tú, pa! ¿Qué? ¿Qué? Mira. Yo me junté con Pamela, que es mi exnovia. Nos juntamos a conversar porque necesitábamos cerrar el ciclo. Ya, ya, pero eso significa que la perdonaste entonces. ¿Sabes lo que creo, José Antonio? Que todos tenemos que aprender a mirar hacia adelante. ¡Riweón, qué mala onda! Ya, qué pesado. No le costaba nada, estábamos aquí mismos. ¿Y qué te pasó? ¿Te quedaste sin batería? A ver, lo que pasa es que estábamos atrasados, entonces decidimos dejar el auto botado. ¿Me estáis diciendo que dejaste el auto botado en la mitad de la calle? Sí. ¿Y cómo lo hicieron para llegar al canal? Si estaba lleno de autos, si estaban en un taco. Ya, lo que pasa es que corrimos, corrimos hasta el canal. No podía creer. ¿Se puede ser por qué me estáis mirando así, hombre? Porque te tengo cachado, hermano. ¿Cachado? ¿Cachado de qué? ¿Cachado de qué? Que estabais así con la cuica, a dos centímetros. ¿Cuál es el propósito? Yo le estoy pasando rollo, venía todo desarmado nomás, porque tuvimos que correr, pues, hombre. ¡Ay, hace el atardecer! Ya, córtala, ya, chao. ¿Cómo que córtala? Oye, 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 córtala tú. Te tengo cachado. ¿A ti te gusta la cuica esa? ¿Tú es seguro? ¿Sabís que estoy acá en la oficina y me estaba preguntando, ¿tú, tú vayas a venir hoy día? Fran, ¿ahora te dejaste los pisadores? ¿Me dais un segundito? ¿Con quién estás hablando? Oye, mía, pero aparecemos nosotros. ¿Aparecemos nosotros? ¿Eres bastante mediator? Estos son los primeros pasos. Yo espero que la Kena haya visto algo en mí, digamos. Pero lo que pasa... Falta respeto, hombre. Porque lo que pasa es que el pobre novio viene al matinal, nosotros hacemos una entrevista exclusiva. Pero no es polmismo. No, pero estoy diciendo en qué contexto sea la escena. Y él va... Hoy día sale. Hoy día sale. Y él va y cuenta un poco qué fue lo que pasó y bueno. Yo estoy impactada con el nivel amiga del personaje de la Sigrid con su personaje porque te está pellizcando la U. No. ¿Tú sabías eso? ¿Tú te has dado cuenta de que...? No. Jamás me lo habría imaginado. Pero es que además tú no sabes lo que pasa después. Pero de las cosas que me entero. Bueno, cuéntate algo... Chiquitito. Chiquitito. Ay, Dios. Chiquitito. A ver. Es mala amiga. Alerta de spoiler. ¿Qué dice? Alerta de spoiler. Digamos, también. No. Digamos, también. Pazan muchas cosas. Mira. Éramos súper amigas. Sí. Casi como hermana. Socia. Trabajamos juntas. Compartíamos todo. La vida. Menos el marido. Parece que... Sí, parece que... Mierda. Algo pasa ahí. Algo importante pasa ahí que yo no tengo ni idea. Oye, pero ahí en la pelea le viste hasta con el apio en la cabeza. Sí, pues, claro. Pero ¿por qué estabas tan enojada ahí? ¿Por qué estabas tan enojada? Estaba muy enojada porque... Porque se anda puro metiendo en mi vida. Sí, un poquito metiendo en la niña. Porque yo me enojo, además, porque se va a meter al taller. Y yo los veo. Los cachos. Los billetes. Y tú, ¿cachai? Que a tu hijo le gusta la cuica, como dicen? ¿Se está enamorando la cuica? Yo creo que queda súper... Es demasiado evidente, ¿no? Es demasiado evidente. Sí. Pero no sé para qué lado va a juntar la cosa. Porque ella, además, tiene novio. Se va a casar. Le ofrecieron matrimonio, anillo, compromiso. ¿Y en qué está la novia fugitiva, oye? La novia fugitiva sigue con Héctor. Oye, Héctor no. Y era qué manera de mantenerse bien. Y te juro que... Un paréntesis, Héctor, ídolo. Ídolo. Él vino para acá hace poco, tiene 84 años. Él lo dijo públicamente. No existe siendo incidente, pero se pasó. Se mantiene muy bien. Impactante. Bueno, ¿la novia fugitiva sigue con él o...? Sí, sigue con él. Sigue una frijolina. Pero le gusta la plata a él, sí. No. ¡Ah! Y se ve la cabuinera. Sí, y sabés que igual yo creo que le tiene mucha admiración. Admiración, respeto, cariño. Pero es otro tipo de amor. Claro. Igual le da pica que este otro gallo se esté rifando y que otras mujeres le... Que sea tan popular, además. Claro. Eso le da como a costa mía, no sé qué. Porque las quiere todas la cabra. Se salió como a la madre. Oye, tú lo mencionaste, el tema de HBO Max, que me parece súper interesante. Es la primera vez que HBO, entiendo, pone una telenovela de estas características en su parrilla y que ofrece la posibilidad de que la gente la consuma de otra forma, ¿no? Pero, Ana, ven todo el mundo, Carola. ¿Cachaste esa cuestión? No, sí. No, todavía como que todavía no nos cae la chaucha, como decimos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué te pasa por...? Por como, no sé, corazoncito. Imagínate qué privilegio, qué enorme, más grande. Qué rico que nos haya tocado con esta teleserie que además es tan entretenida, encuentro yo. ¿Y cuándo se va a empezar a transmitir en HBO Max? Se supone que a partir del próximo lunes, si es que no me equivoco. Ya. ¿Ahora ya? Ahora, ahora. O sea, tienes que entregar 10 capítulos, ya con los 10 primeros capítulos. Ya lo ponen en la plataforma. ¿Te llaman de Hollywood? ¿Te llaman de Hollywood? ¿Te llaman de Hollywood? ¿Tendría que de partida empezar a hablar inglés? No, porque podía ser de latina. Te pasan la serpiente Salma Hayek. Ahí está. Pinta con esa facha que Dios te dio ahí. Nuestra Carolina Ruiz no tiene nada que envidiarle a Salma Hayek. Por eso te digo, Salma Hayek con una alpargata. Necesita la pura culebra, ¿no? Exactamente. ¿Pero se puede decir eso? Qué miedo. ¿Acá? Para los actores es terrible, tú no lo puedes decir. O sea, en la tele uno no podía decir culebra, ni serpiente, ni bicha. Así que si queda la caga ahora, es culpa de mí. No va a pasar nada. Bueno, bueno. No va a pasar nada. No tiene que decretar que no. Oye, pero Carola, han sido resultados súper buenos para la teleserie. O sea, que efectivamente la gente la ha recibido con mucho cariño. Sí, estamos todos muy, muy contentos. Somos una familia muy chiquitita. Somos 12 personajes que nos encontramos todos los días. Estamos, como les contaba recién, estamos haciendo familia. Porque prácticamente, durante muchos meses, estamos todo el día juntos. Estamos más nosotros que con la familia. Exacto. Y, bueno, y contando una historia que realmente cada uno está muy contento con el personaje que se le delegó. Yo, al menos, en lo personal, he visto que mis compañeros están increíbles. Tú recién hablabas de Tito Noguera, Diana. O sea, está la Teresita Reyes. Y los más jóvenes, que yo no había tenido oportunidad de trabajar con ellos, Etienne, Claudio Castellón, volver a trabajar con Claudio Redondo, con la misma Sigri, que es muy divertida, muy simple. No habías trabajado nunca con la Sigri, parece. No, porque no me había tocado trabajar con la Sigri. Y me he llevado una gratísima sorpresa. De verdad que un equipo... Las franjas, la novia fugitiva, como decíamos, está increíble, increíble. Haz la invitación, Carola. Bueno, para los pocos que no la han visto, porque la verdad es que es récord de sintonía. Así que invita, por favor, al público a que lo siga. Invita, invita, invita. O sea, invitémoslos, invitémoslos a todos ustedes, por favor. De verdad, es una historia muy linda. En donde se van a encontrar con momentos de mucha emoción. Se van a sentir muy identificados con cosas que pasan, con los mismos personajes. Se van a reír a carcajadas. Es una teleserie livianita, entretenida, para compartir. En estos momentos de tanta... Sí, en fin. Es tanto complicado. Yo creo que efectivamente lo que pasó con el edificio Corona y también con Pobre Novio, justamente eso, tocar la tecla de la comedia y poder un poco sacarnos a todos de momentos tan difíciles. Ha sido muy largo todo esto, Carola. Ha sido eterno. Han sido dos años y no sabemos por cuánto tiempo más. Entonces, esto que nosotros estamos haciendo de entregar entretención, y mostrar a los actores que la gente ya quiere, que se han encariñado, y compartir con las personas todos los días, para nosotros realmente es una forma de decirles, desconectense un rato de las noticias, de las cosas malas que pasan, divirtámonos un momento, les queremos entregar amor, alegría, desconectarse un poco de todo. Qué lindo. Además, la canción de entrada que me encanta, de Ricky Martin con Carlos Vives. Esa canción bonita, yo la tengo muy fuerte. Es que además es muy alegre. Oye, como nos pierdan unos minutos a la cara o la cara, no puedo dejar de preguntarte algo que todo el mundo te pregunta, en las redes sociales. Como Cresta, te mantienes así de estupendísima. No, pues, ¿a vos? Sí o no, César, ¿tás de acuerdo? ¿Pos Antonio, estás de acuerdo? No, 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 no. Pero son los genes, hay que ver a la Maite. Bueno, sí, pero es que lo que hace bien, mira, trabajar. Sí, tener la cabeza y el pa. Sí. Lo que pasa es que nosotros trabajamos en un horario extremo, estamos hechas mierda por eso. Subir y bajar escalera. Ya. El estudio está arriba, los camerines están abajo. Eso hace muy bien. O sea, en vez de sentadillas y la cuestión, ya, ya. Buena alimentación. Sí, cierto. Sí, cierto. Cuidarse un poquito. Alimentación de cuerpo y de alma. Y de alma. Y tú compartes mucho con tu familia, es cosa de tus redes sociales, viajas o si tienes que hacer algo acá. Estás enamorada. Siempre estás muy enamorada. Estoy enamorada, soy una persona contenta. Saladín. Disfrutas todos los momentos. Y lo único que quiero es entregar amor, cariño, otra vez. No. Bueno, yo creo que es eso. Viste, José, tenés que enamorarte, ¿ve? Si eso te falta a ti. Oye, pero si yo, esta cree que yo... Ya corté la con esa música. ¿Estás enamorado? Cuéntatelo aquí. Estoy enamorado. Lo que pasa es que... Sí, estoy un poquito enamorado. Un poquito enamorado. No. Un poquito. Un poquito. Claro, se enamora por cinco minutos y después la estorba a la gente y la saca a la vida. Tenemos que hablar, Diana. Hay cosas que tú no sabes. Ya. Oye, vamos a despedir. Esas cosas tuyas propias, José. ¿Cómo? Nadie tiene por qué... ¿Bustimónio, mira? No, pero... No. No, 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 no. Yo he querido corriendo a la iglesia. Oye, mira, les pidamos las imágenes con la Carola que nos vino a ver y con estas imágenes preciosas del Parque Med. Ah, no, Providencia, Providencia, Valparaíso. Vírala. Yo creo que todos les quiero agradecer muchísimo por esta invitación, por la conversa tan linda, por ser tan generoso y por apoyarnos con esta teleferie que nos está yendo. Ven más seguido. Vamos, vamos para el mismo lado en la barcada. No, en realidad. Carola, ven otros días a revisar otra escena. Cuando quieras, mi amor, yo aquí estoy, pero a su disposición. No, en realidad. No, en realidad. Gracias por ver el video.